Personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas, incluso un oficial de policía. Esto en un tiroteo ocurrido el viernes en un supermercado en Fort Dice, Arkansas. Una ciudad de 3200 habitantes a unas 70 millas al sur del Little Rock. La policía estatal de Arkansas informó que el incidente tuvo lugar alrededor del mediodía en el supermercado Matt Butcher. En total, 10 personas, incluidos un oficial de policía, fueron alcanzadas por disparos. El sospechoso del tiroteo, que resultó gravemente herido tras recibir un disparo de la policía, ahora se encuentra bajo custodia. Según las autoridades, el tiroteo involucró a dos grupos y el uso de armas tipo AR-15.